Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un producto maravilloso para que podáis reproducir vuestras orquídeas a través del método de los keikis. Para aquellos y aquellas que no sepan lo que es un keiki, pues es una pequeña orquídea, un hijo de la orquídea, que nace en la vara floral de la planta madre. ¿Vale? Ahora más tarde os lo muestraré, os mostraré un ejemplo de un keiki. Y bueno, el producto que yo utilizo es este, Elite Orchid Clone. Os dejo aquí para que podáis echar una captura de pantalla si queréis. Este producto yo lo adquirí en Amazon. Tuve algunos problemas para poder adquirirlo porque por lo visto había retrasos en las aduanas de Italia, que este producto no viene de España. No sé si en otros países también os va a dar problema para poder traerlo. No lo sé, no creo. Se trata de una pasta citoquín que tiene 1,5 mililitros y el formato es un formato como de cera. Es una cera. Ya sé que es muy pequeño y diréis, es muy pequeño, sí. Pero al ser de consistencia ceroso, pues no vamos a utilizar mucho producto. Por lo tanto, nos va a durar un montón de tiempo. ¿Vale? Y ahora diréis, ¿cómo aplico esta pasta en mi orquídea? Fijaos, esta está florecida, muy muy florecida. Y no recomiendo hacerlo cuando la orquídea esté florecida. Recomiendo que se haga cuando las flores de las orquídeas se caigan. Y únicamente se quede la vara floral sola. Es decir, sin ninguna flor. ¿Vale? ¿Qué haremos? Si os fijáis, debajo de cada flor, cada flor nace de una pequeña yemita. O sea, bien, no le echéis la pasta donde ha echado flores. Os recomiendo que echéis la pasta en las yemas que tiene la orquídea más abajo. Es decir, aquí hay una yema. ¿Vale? Aquí hay una yema y ha echado una flor. Aquí, como podéis ver, hay otra yema. Aquí hay otra yema. Aquí abajo hay otra. Y en estas yemas no ha echado flor. Pues aquí será un lugar perfecto para poder utilizar nuestra pasta para cakeies. Lo que debemos de hacer es, fijaos, esta pielecita que tiene, pues lo que hay que hacer es quitarla. Tenemos que quitar esta piel que tiene con mucho cuidado, ya que debajo hay una yema latente. ¿Veis la yemecita pequeña? Es muy pequeña. Pero se puede llegar a apreciar, como podéis ver aquí. Pues esa será la yema donde aplicaremos nuestra pasta cakey. ¿Cómo? Pues cogemos, abrimos el bote, cogemos el bastoncillo de toda la vida y por la parte del algodón lo mojamos en nuestra cera. No os paséis, porque ya os digo que con un poquito que cojamos es suficiente. Entonces mojamos nuestro algodoncito en la cera. Damos un par de vueltas circulares. Y una vez que tengamos ya la cera impregnada en el algodón, lo que haremos será aplicarlo en nuestra yema. Ahí. Aplicamos bien por toda la yema la cera o pasta de cakey. Una vez que hayamos aplicado la pasta, nos olvidamos. No tenemos que hacer nada más. Lo podemos hacer en esta yema, lo puedo hacer en esta yema también, en esta yema y en la otra vara también. Lo podemos aplicar en todas las yemas. Si es cierto que no os paséis, ¿por qué? Porque tampoco es bueno sobre alterar, por así decirlo, nuestra orquídea con este producto. Está bien que lo utilicemos en un par de yemas, dos, tres, como mucho. Y la dejemos. Sigamos cuidando nuestra orquídea como hasta ahora hemos hecho. Yo empecé a ver los resultados a las dos semanas. Ya empecé a ver cómo brotaba esa yema, cómo se iba hinchando. Y poco a poco iba abriendo hojitas pequeñas. Yo recomiendo que lo hagáis en primavera, si podéis hacerlo en primavera, o en otoño. ¿Por qué? Porque son estaciones intermedias. Al ser estaciones intermedias, la temperatura es más estable. Por lo tanto, no vamos a evitar que nos salgan problemas por exceso de calor o por exceso de frío. Entonces, utilizar las épocas de primavera y otoño. Y os aseguro que os va a dar resultado. Lo utilicé en varias orquídeas. Os traigo un ejemplo. ¿Veis? Este es un keiki. Es un hijo de orquídea que lo echa en la vara floral de la planta madre. Esta es la planta madre y este es el keiki. Bien, como podéis apreciar, esta orquídea está en un estado regular. Como podéis ver, tiene hojas cortadas, alguna hoja seca. Y la enfermedad o el síntoma de las orejas de elefante, como podéis ver, caídas. ¿Vale? ¿Por qué está esta orquídea así? Bueno, pues esta orquídea me la regalaron. Esta orquídea no es mía, sino que me la regalaron. Y ya me la dieron en condiciones bastante malas. Tenía quemaduras solares porque a su ex dueña se le olvidó meterla adentro y la dejó en un patio donde le dio el sol y se acabaron sus hojas. Entonces, por eso veis las hojas que están como cortadas, porque yo las mismo las corté las zonas que tenía con quemaduras solares. ¿Por qué? Porque si dejamos las quemaduras solares en la hoja de nuestra orquídea, lo que va a hacer va a ser que nuestra orquídea pueda crear hongo, pueda crear algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, para evitar eso, lo que hago es que recorto la parte quemada de la hoja de la orquídea y dejo la orquídea como tal. Nunca cortéis las hojas de las orquídeas desde su base. ¿Por qué? Porque para las orquídeas sus hojas son muy importantes. ¿Para qué? Para alimentarse como cualquier otra planta. Pero más especialmente la orquídea, porque sus hojas tienen más tiempo, les cuesta más echar una hoja nueva, por lo tanto son más valiosas que, por ejemplo, un árbol. Ya os digo, esta planta se está recuperando. Ya os haré un vídeo donde explicaré cuidados de las orquídeas, cómo recupero las orquídeas que están mal, cómo cuido mis orquídeas o lo tengo que hacer. Pero vamos a este tema y es que quiero que veáis el cakey. No había nada, esto es una vara floral pelada y yo, por probar, le eché la pasta aquí. ¿Por qué? Porque dije, bueno, voy a intentar, ya que la planta madre está mal, reproducir y sacarle algún hijo. Efectivamente, le puse su pasta y como veis, aquí tiene su cakey. ¿Vale? Esto, de manera natural, no me lo hubiera echado. ¿Por qué? Porque la planta estaba debilitada y, pues, no va a emitir un cakey, sino va a centrar su fuerza en recuperar la planta madre. Por apreciar el cakey, ya está echando raíces. Primero echa las hojas y después echa las raíces. Aquí, no sé si lo vais a poder ver bien, pero por aquí está echando ya raíces y, pues, a esperar. La verdad que va evolucionando bastante bien, está echando mis raíces nuevas. Le va a dar por aquí. Y las raíces, pues, bueno, estaban un poco mal, pero van bien. Tiene muchas raíces fuertes y sanas y va bien. Seguro que se recupera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, si os ha gustado suscribiros, muchas gracias por vuestro apoyo. Dejadme en los comentarios las dudas que tengáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.